Santiago de Cuba forma parte de las provincias que experimentaron una apertura parcial en su territorio implementada el pasado sábado 25 de septiembre. Pero, ¿qué opina la población sobre esta nueva flexibilización? ¿De qué manera se cumple? Para encontrar respuestas y opiniones sobre el tema, este equipo de prensa se dirigió a la comunidad del distrito José Martí. Muy importante porque así podemos combatir el coronavirus y sabemos que hay que saber sobrellevarnos y cuidarnos cada uno. Entre todos, manteniendo la disciplina que es lo que se quiere, el protocolo que hay, su lavado de la mano, el distanciamiento social, eso, disciplina. Con disciplina entre todos lo vamos a lograr y lo estamos logrando. Veo que las medidas que están haciendo son una medida flexible para el pueblo. Lo que hay que mantener es como se está manteniendo, la distancia. Con la distancia no va a haber problema de ningún tipo. Es importante esclarecer que aunque exista una flexibilidad, es necesario continuar el trabajo en conjunto por parte de las instituciones y la comunidad para lograr un control de la epidemia. Las medidas están muy buenas, pero ¿qué es lo que pasa? Que en las instituciones, principalmente estatales, deben tener más organización para atender al público y evitar esto que está aquí, las aglomeraciones. Deben tomar medidas, yo no sé cuáles son, pero de todas maneras aquí se forman molotes. Hay gente aquí que está desde las 2 de la mañana. A veces dice el servicio de 8 a tal hora, pero es que el servicio va a empezar a las 8, no es que ellos preparen el servicio. El servicio va a estar preparado para empezar a atender al público a las 8. No es que entonces ellos preparen y empiecen como hoy a las 8 y 15, 8 y 20. Y cuando vienen a ver, se ha pasado una hora y el pueblo mira que está. ¿Cómo no va a haber aglomeraciones? Si todo el mundo quiere resolver el problema. Está demostrado que con la organización y el cumplimiento podemos encontrar la solución más cercana. Katherine Hormigó y José José Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.